Mariachi Texas Disfruta de lo más hermoso de la música azteca e internacional Con los mejores Ex exponentes del norte del país Premiados a nivel nacional e internacional Con la elegancia y musicalidad perfecta Que nuestro público merece Amenizamos tus mejores momentos Bautizos, cumpleaños, matrimonios, cenas románticas Pedidas de mano, almuerzos corporativos Con el mejor ánimo de todos